¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy. Seguimos con el episodio número 20 y esta vez, bueno, estamos acabando con la misión de los animales, ¿vale? Tenemos que por ahora mejorar aquí o... o alguno de nuestras prendas de ropa o también construir una de nuestras... una prenda de ropa, perdón. Así que, bueno, podríamos, por ejemplo, a ver, mejorar esta de aquí, ver mejora. Vamos a hacer esta, va, que esta me mola, me ha molado esta prenda, ¿vale? Aunque yo no llevo esta realmente. A ver, yo lo que llevo es esto, esto sí que lo llevo, lo vamos a mejorar, ¿vale? Aquí estamos y lo mejoramos un poquito, ¿vale? Y tenemos que añadir también un atributo, ¿vale? Pues añadimos, pues por ejemplo... Algo de defensa, no hay nada de defensa por aquí. No hay nada de defensa por aquí. Vale, y pues, a ver... Llevo luego de túnica... No me acuerdo, llevo esta bufanda también. Vale, llevo esta bufanda y estos guantes, ¿vale? Vale, pues aquí, a ver, me podría... Vale, este sí que le sube el ataque, así que me voy a poner... Me voy a poner por aquí... Vale, voy a poner este. Voy a poner este porque el otro no puedo. El otro no me lo puedo poner, así que voy a poner este de aquí. Sí, perfecto, pues... Hecho, ¿no? Hecho, misión terminada, tenemos que hablar con Dick. Y ahora sí que sí, en teoría, pues nos darían... He usado el telar encantado, Dick. Maravilloso. ¿Podré tejer magia aún más poderosa en mi ropa con el telar? Sí, rescatando animales aún más poderosos. Pero de momento, Dick sugiere que explores el pipero para que conozcas los animales que ya has rescatado. Gracias, Dick. Gracias por la ayuda, Dick. No hay de qué, hombre. No hay de qué. Vale, pues he hecho. Ahora sí que sí. Vamos a seguir con otra misión, ¿vale? Vamos a ir a por esta de aquí, las sombras de la finca. O podríamos hacer estas tareas. Vamos a hacer estas tareas que os dije que las haríamos para aprender estas cositas, ¿vale? Algunos hechizos nuevos. Así que vamos a ir a, por ejemplo, por la tarea de la profesora Onai. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ir a por esta. Ahí, perdón, que me he ido. Tendría que haber puesto el mapa. A ver, mapa. Mapa, que me estoy yendo, chicos. Me estoy yendo. A ver, la misión. No está por aquí. El Hogsmeade tampoco. Y en el mundo, a ver... Tampoco. Puede que no lo haya aceptado. Puede que no lo haya aceptado, ¿no? Ah, pues sí. Pues sí. Localizar en el mapa. Vale, vale, vale. Lo que no la estaba viendo bien, pero está aquí. Perfecto. Pues vamos a ir aquí. Vamos a ir a esta zona. Y nada, hacemos la misión esta de la profesora Onai. A ver si nos cuenta algo interesante, ¿vale, chicos? Y intentamos hacer una o dos, ¿vale? Que quede un vídeo así interesante con cositas, cositas. Y que además sea rapidito, ¿vale? Sea rapidito. Porque si no, los vídeos de jugar se alargan demasiado también. Y al final queda mucho relleno y pocas veces, ¿vale? Así que, bueno, vamos a subir. Bueno, porque... A ver, está más arriba el punto de control. Pero lo podría coger. Ahí está. Tengo que buscar los Ghosts de Genovia por los sitios altos de la escuela. Perfecto. Y vamos a por la misión esta de la profesora Onai. A ver qué nos cuenta. Supongo que tenemos que subir por aquí. Imagino que vaya señora también más rara, ¿no? Que tengas que subir por estas escaleras hacia su habitación, puede ser. O hacia su despacho. Vale. Vale, voy a estar haciendo el mapa pulsando R. Ostras, esto me lo podrían... Me lo habrían podido... Vamos. No me sale, pero, ¿eh? No me sale, pero... Pero me lo habrían podido decir, ¿no? Durante el día. Vale. Pero no... No me sale lo del tiempo. Irá pulsando R. Te tengo, Demi Guys. Ah, mira, un Demi Guys. Perfecto. Perfecto. Pues nada, voy a hacer otra vez lo mismo. Un cortecito y volvemos cuando sea de día, chicos. Así que hasta ahora. Vale, chicos. Pues ya es de día y ahí está. Empieza la clase. A ver qué nos dice la señorita Onai. A ver qué nos cuenta. Que se la ve bastante, bastante mística, ¿eh? Una tía bastante de ayahuasca y cositas así, ¿eh? Vaya sonrisa más falsa, ¿eh? Vaya sonrisa más falsa del alumno. Sinceramente, en plan de me río porque tengo que reírme porque eres la profesora. Pero si no... Si no, vamos. No me reía ni de broma. Ni de broma. Vale, perfecto. A ver... Vaya taza de café más sucia, ¿no? Son un poquito guarros aquí en Hogwarts. Un poquito guarros. Y por ahí detrás veis a Duke Vidriagón. Arriba a la izquierda. Que todo el mundo va vestido de una forma y él es el que va distinto a todos, ¿eh? Él es el que va distinto a todo el mundo. Claro, pues claro que sí que se note. Se note el nivel. Vale, pues... Vaya cosa más rara en la clase esta. Espero que estas tareas hayan sido suficientemente estimulantes para usted. Vale. Por orden del profesor Black, es un honor para mí como subdirectora ofrecerle el puesto de profesora de adivinación en el Colegio de Hogwarts de Magia y Hechicería. Estamos encantados ante la posibilidad de que usted se una a nuestro respetable claustro de profesores. Infórmenos de su decisión tan pronto como le sea posible. Quedo a la espera de su respuesta. Reciba un cordial saludo, profesora Matilda Weasley. Bueno, pues hablemos con la profesora Ona y ahora. He completado todas mis tareas, profesora Ona y. Muy bien hecho. Aunque debo admitir que tenía una especie de premolición de que lo lograría. Como imagino que habrá afinado su percepción al completar mi tarea. Tengo curiosidad. Sabiendo que el presente de uno e incluso su pasado pueden revelar señales de lo que está por venir. Quede en su propio futuro. Pues veo... Veo poder. Veo poder. Cosas buenas. A fin de cuentas, tengo el futuro por delante. Y pienso coger lo que haga falta. Hmm. El futuro no está grabado en piedra. Las personas con fuerza de voluntad pueden moldearla. Y usted parece tenerla. Sin embargo, esta charla sobre el mañana no puede desviarnos de su éxito actual. Informaré a nuestra subdirectora de su desempeño ejemplar. Y si ese desempeño es un presagio de lo que puede depararle el futuro. Veo grandes cosas. Pues claro que habrán grandes cosas. Vale. Ahí estamos. Muy fáciles. Muy fáciles. Como siempre. Muy fácil. Ahí está. Muy fácil, chicos. Descendo aprendido. Ahí estamos. Nuevo hechizo. ¿Por qué no practicar ahora el nuevo hechizo? Vale. Pues voy a ponerlo. Vamos a ponerlo por aquí. De momento. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Vale? A ver. Descendo. Imagino que es. Primero. Levioso. Y ahora descendo. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Vale, vale. Muy fácil, chicos. Muy fácil. ¿Por qué? A ver. ¡Epa! Otra vez. Ahí estamos. Y descendo. Ahí está. En algún momento tendrá que dejar de prepararse y poner a prueba fuera del aula sus habilidades recién perfeccionadas. Claro. Y lo haremos. Y lo haremos. Vale. Pues vamos a por otra misión, chicos. Vamos a por otra misión que esta ha sido bastante facilita. Y aprender otra de las... De los hechizos que nos dan por aquí. ¿Vale? El Grazius, por ejemplo, estaría guay. Descultar globos del campo de Quidditch. Dos de cinco. Y luego los de la estación de Hogsmeade. Vale. Podríamos hacer este. Este de aquí está guay. Venga, vamos a hacer este. Vamos a hacer este. Vamos al mapa. Vámonos al mapa. Vale. Me dice que está... A ver. Vamos a poner el mundo. Vamos a poner mundo. Y tengo que ir aquí. En esta zona de aquí. Vale. Pues me voy a poner por aquí. Perfecto. Y nos vamos ahí, a esa zona. A petar unos cuantos globitos, ¿no? A petar unos cuantos globitos y a aprender Glacius. A mejorar nuestras habilidades como magos, chicos. Que realmente va tocando un poco. Porque, vamos, lo tengo más abandonado al pobre... Al pobre Duke. Que yo qué sé. Que yo qué sé, chicos. Vale. Por aquí también me pone que tengo que ir. Vamos a ir primero al campo de Quidditch. ¿Vale? Voy a ir primero al campo de Quidditch. Luego nos vamos a la otra zona. Así ya me quedan tres solo ahí en el campo de Quidditch. Los peto todos. Y ya luego nos vamos a la otra zona. ¿De acuerdo? A ver. Vamos a cargar un ratito. Pero tampoco demasiado. Tampoco demasiado. Sinceramente, el juego me está molando bastante. Porque las misiones secundarias... Hay bastante variedad. Porque te puedes encontrar tanto combates... Que tampoco hay muchos. Pero bueno. Hay algún que otro combate. Y otras cosas que son más como esta. De petar globos o... Más de... Bueno. Como minijuegos, digamos. Para decirlo de alguna forma. ¿Vale? Por aquí está uno. Y aquí está el otro. Vale. 5 de 5. Perfecto. Y nos vamos a por la otra zona. 800 metros. Por eso que hay varios minijuegos también. Y además, pues... Te hacen ir moviéndote por el mundo. El cual es bastante... Bastante... Bueno. Es precioso. Por decirlo de alguna forma. Se ve muy bien además el juego. Con lo cual, pues... Haciéndote estos minijuegos. Aprovechan todo el potencial que han intentado desarrollar con el juego. Como, pues lo que os decía. Los paisajes. Algunos que otros combates. Pero más que combates. Animales del mundo de Harry Potter. Bueno, de Hogwarts. Que han ido desarrollando también. ¿De acuerdo? Como, por ejemplo... Bueno, pues... Las arañas grandes. Que hay por ahí. ¿Vale? Y te puedes encontrar en combates contra ellas. Que están bastante guapos. ¿Vale? Los combates. Aunque yo no he combatido demasiado contra ellas. Pero... Ya os digo. Están bastante guapas. Además, te puedes encontrar con Trash Wonders. Bueno. Con bastantes enemigos. ¿Vale? Aunque no sea lo más... No es más normal de encontrarte. Pero te puedes ir encontrando con alguno que otro. ¿Vale? Además, aquí hemos encontrado... Vale, no es Hogsmeade. Bueno, es la estación de Hogsmeade. Vale, no lo habíamos visitado todavía. ¿Vale? Este sitio todavía no lo habíamos visitado, chicos. Ahora voy a investigarlo un poquito. Ya que estamos... Ya que estamos, lo voy a investigar un poquito. ¿Vale? Y el último... Ahí está. El último ahí está. Aunque se ve bastante... Bastante lleno de gente. Así que no creo que haya demasiado misterio. Ni demasiada cosa. En esta zona. ¿Vale? Mira, bueno. Completado. Pues a lo mejor... Bueno, lo voy a investigar un poquito. Que no haya, yo que sé, alguna cosita que nunca se sabe. ¿Vale? Algún cofre que otro o alguna cosita así. Suele haber. Pero parece que no. Parece que en esta ocasión no. No, no. A ver. Por aquí arriba. Bueno, no puedo saltar. Por aquí. No hay nada en esta zona. Qué raro, ¿no? Qué raro, chicos. Qué raro. Bueno, pues nada. Vamos a hablar con la profesora Kagawa. Kagawa, creo que es. Creo que es Kagawa. Vale, vamos a ponerlos en Hogwarts. ¿Vale? Aquí. Vale, me voy a poner aquí. Aunque no sé si está más cerca a esta o la otra. A ver, me voy a poner aquí. Y ale, así lo tenemos listo. Hago un traguito de agua, chicos. Ahí está. Y tenía la boca, la garganta un poquito seca. Y nada, pues. Vamos a hablar con la profesora Kagawa. Vale. He hecho bien de salir en esta zona. ¿Vale? Y mira la puerta. Ahí estamos. Profesora A. Señora Kagawa, he completado la lista de tareas que me asignó. Maravilloso. Confío que se haya familiarizado un poco más con su escoba en el proceso. Sí, profesora. Sí, sí. Mucho, eh. Mucho. Siga así. Y puede que algún... Vale, vale. Si es que... Bien. Ahora que ha terminado. Mucho texto, chicos. Mucho texto. Venga, va. Venga, va. Ahí estamos. Para abajo, para arriba. Vale. La B. Otra vez la A. La I. Muy bien. Muy bien. Muy fácil, chicos. Muy fácil, chicos. Tenemos ahí Glacius. Aprendido Glacius. Muy bien. Buen trabajo. Recomiendo que practique el hechizo nuevo en mi despacho antes de probarlo ahí fuera. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a ponerlo por... Por aquí. Yo creo que lo voy a poner en lugar de... De Axio. Yo creo, ¿eh? Yo creo... Bueno... No, era de Pulso, claro. Pues de Pulso lo voy a poner y ya... Si necesitamos Lumos en otro momento ya lo cambiaré. ¿Vale? Vamos a ponernos aquí. Y Glacius. Ahí estamos. Está guay, ¿eh? De esto. Estimada señora Kogawa. Qué gran noticia que se una este año al claustro de Hogwarts como instructora de vuelo. Seguro que trabajar juntas en Hogwarts será menos problemático que el tiempo que pasamos en el puerto de Yokohama. Aunque nunca se sabe. Tengo muchas ganas de verla. Mientras tanto, si tiene alguna pregunta, no dude en enviarme una lechuza. Con cariño, Matilda Weasley. La Matilda esta parece que va reclutando a todo Kiski, ¿eh? Va reclutando a todo Kiski. A todo Kiski, chicos. A ver si se lo podemos tirar a ella. No. A la profesora Kogawa no se lo podemos tirar, chicos. No se lo podemos tirar. Bueno. Pues nada. Otro hechito aprendido. ¿Vale? Y vamos ahora... A ver, que no se largue demasiado tampoco. El vídeo. Podríamos... A ver... Compra... Y usa una poción de invisibilidad. Y compra y usa un trueno brebaje contra varios equipos... Ah, enemigos. Perdón. Vale, bueno. Adquiere y usa una tentácula venenosa. Compra una mandrágona y usala contra varios enemigos simultáneamente. Vale, bueno. Pues chicos, esto ya lo haremos en otro vídeo, ¿vale? De momento vamos a hacer la misión de reunirte con Sebastian Felcroft. Y bueno, pues lo vamos a hacer ya en el siguiente vídeo. Así que, bueno. Como siempre... Ostras, tenemos que ir lejos, ¿eh? Así que, bueno. Nada, como siempre chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, darle a like, compartir con vuestros amigos, que me ayuda muchísimo. Suscribiros para no perderos nada de contenido. Y hasta la próxima. Adiós. Subtitulado por Jnkoil 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 Jnkoil